Música Porque no había instrumentos en mi casa, no había dinero para eso Entonces se improvisó con unas ollas de hacer sopa y esas cosas Entonces tocando las cosas Y ahí fue que mi mamá me dijo ¿Qué tú haces con esas ollas? Y aquí estoy Como mil años después, estoy aquí Cuando hago recordes latinoamericanos Tengo que hacer a la gente danza Es el primer lugar Es una gran emoción, generalmente en la música Pero mi objetivo es hacer que la gente quiera saltar el piso Y tener un buen tiempo y party y danza Incluso si es una canción triste Quiero que la gente disfrute de la canción triste Y tratar de olvidar de los momentos triste Cuando hago recordes, aseguro que tiene que ser danza Siempre ha sido grande La gente ahora está sorprendida de cuánto grande la música latina ha convertido Pero siempre ha sido grande Siempre ha sido grande Y ahora es solo más acceso Cuando yo bailo música latina Sea salsa, sea bachata, sea merengue, chacha Me siento demasiado feliz Siento que es un género que mi cuerpo lo entiende a la perfección Bueno, la gente que me conoce Sabe que soy una persona tímida, reservada Muy tranquila Pero siento que a la hora de bailar frente a público Siento que soy una persona totalmente diferente Sí, creo que latina musica ha influenciado en una manera de bailar Porque hay tantas partes de latina musica Cuando yo give lecturas en mambo Una de las cosas que yo talk about es que La música es escrita tan diferente de toda la música En la música, hay una melodía escrita Y luego ponen un back beat behind it Where con latina musica They start with percussion Y luego ponen más percussion instruments Y luego ponen una melodía behind that Y por ese motivo Y eso es por eso que danzamos a los instrumentos de percusión Y así elegimos la percusión que queremos danzamos Y eso nos enseña lo que movimos en nuestros cuerpos Y cómo movimos en eso Soy Alessandra Barrios Soy campeona mundial de salsa y bachata Y también soy bailarina profesional de los ritmos latinos La música latina tiene mucho sabor Tiene algo especial Que a cualquier raza le encanta, ¿ves? Hola, yo soy Waldir Y empecé en el mundo del baile Con la música afroperuana Bailé muchísimos años Desde los 6, 7 años Música negra Música afroperuana Luego fui investigando De dónde venía la música afro De dónde venía El festejo El andó La zama cueca Y llegué a Cuba Y conocí la salsa Yeah, I've worked with everyone from Tito Puente Tito Puente So Tito Puente's been a major influence A mentor in my life Celia Cruz Obviously Marc Anthony Celia Cruz Is the song that was One of her biggest songs Con la negra tiene tumbao Con la negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao With a rapper I also worked on her last album Before she passed away A song called Rie y Llora That I tried to emulate A little bit of the Santana Oye como va Type of Rie With a guitar solo Rie y llora Que a cada cual Le llega su hora So that I've done Obviously Marc Anthony From Vivir mi vida And a lot of his His favorite hits Oh Jennifer Lopez I was her first music producer One of her first So many latin music icons But those are Those are a few Of some of the people Who I've worked with In the world of dance I started dancing ballet I started from very little From 8 years old With the classic dance Until there was a moment Where I was bored A little bit Because it was all Very structured I felt very rigid At the time of dance Until I knew Latin dances Like the salsa The bachata The cha 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 And I started to feel A little bit more alive At the time of dance Arthur Mary Taught me dancing In a hurry And so I took a chance To me it resembles The night day trembles And he promised I don't care what culture You're from If you hear latin music And you hear that gonga And you hear that clave Then it's done And those artists Asuka Marc Anthony They have always kept That consistent And that's what dancers Will pull from They don't know that They just have this talent Of playing that song But like we pull From that energy From that tune And that's what happens With the dancers So Latin music is my life I think I always think global When I make Latin music records Try to make people Dance That's number one Number one When I'm It's a lot of emotion Generally speaking In music But my goal Is to make people Want to hit the dance floor And have a good time And party And dance Even if it's a sad song I want people to Enjoy the sad song And try to forget About the sad moments And dance their Sorrows away So the dancing Is the primary reason That I The primary focus Of mine In a recording studio When I make a record Is make sure It's got to be dance Yo creo que la música latina Tiene como respaldo El verbo en español El poder conectar con personas Que no hablan el mismo idioma Y aun así Llegarle al corazón a la gente Con un idioma en español Y si hablamos por ejemplo De la música instrumental latina Latinoamericana Que también tiene un lenguaje Aunque no haya palabras Tiene un lenguaje Es trascender Y yo creo que es lo que está pasando Hay un trascender De los cantantes latinoamericanos Hacia muchos mercados A nivel mundial Y es una maravilla Lo que ha estado pasando Y el baile de por sí Yo creo que es Pintura en movimiento Siempre lo describo así El baile es pintura en movimiento Y es como componer Así mismo pasa con Hacer una canción Disfruto muchísimo Tengo una energía Muy arriba cuando bailo Cualquier género De la música latina Every salsa mambo song Has certain ingredients You know Like a tumbao rhythm It has to have Like a clave rhythm to it And if you can teach people How to find that Even in the most Exciting complex songs They can reproduce it Even on the dance floor Socially or competitively I'm very passionate about it I love the relationship Between the music And the dancing ¿Dónde más podemos Mostrar nuestra música? O sea No hay muchas O sea Bueno Las redes Y la gente que les gusta Pero Yo creo que la tradición De la música salsa Se está manteniendo Por estas escuelas de salsa Porque ellos mantienen La cultura De lo que es Porque sin ellos De verdad No sé qué pasaría Con la salsa Porque nosotros Es una novedad Cuando por ejemplo Hay una escuela de salsa En Japón O en Alemania Y hay gente que pasa Y dice Wow Ok Acá hay música Entonces También ayuda a nosotros Que podamos viajar A esos lugares Ya DLG was formed Because I'm always looking For tendencies And how to mix The latest tendencies With Latin Afro-Cuban music So DLG was born Because at that time In 1995 Reggae was very popular Around the globe So I combined it With salsa As we know It's salsa music Which is Afro-Cuban music And there was born DLG My first member of the group Was a rapper Named James the Barber Juliana was a song That I grew up with By Cuco Valoy In the late 70s And I said That would be a perfect song To do as a tribute To the Dominican Republic And get the Dominicans On board More with DLG But it has to be Something where I invite the original guy Cuco Valoy So I invited him He came over To sing as a guest And we did it for fun I had no idea What it was going to become I didn't think about Anything else Other than having fun Making the song Danceable From beginning to end And it became a classic Here we are 25 years later People still talk about Juliana Juliana Que Mala Eres And it was a track Done for fun Again Thinking about The dance floor And that's one of the things That's one of my highlights Of my career How it sort of Resurrected his career Cuco Valoy Then after that He got signed by a company He started doing shows again Because he was sort of Forgotten After that So my job is to Make dreams come true Sort of Make people's lives better Resurrect careers Make careers Dream maker So I like to try to be a dream maker En la música latina Hay tantos y tantos ritmos Considero que definitivamente Es la industria Que más se está permeando En el mundo Cuando empecé a competir Ya con gente internacional Fue una bonita experiencia Poder compartir La misma pasión de baile La misma Esa sensación De sentirse vivo Disfrutar la música Bailar los ritmos latinos En un mismo piso Que es el ballroom Que nosotros le decimos Yo soy peruana Vengo de América Latina Y normalmente Todos dicen Los de América Latina Son los únicos Que bailan salsa Cuando realmente Incluso rusos También pueden bailar salsa También pueden bailar chachacha También pueden bailar bachata Y es que el baile No discrimina I just grew The appreciation For latin music In a totally different way And it really did influence How we danced And how we understood The music And I did a song On DLG's album That was a bachata It was called Volvere I did a bachata version Volvere From Ruby Perez With Frido Vargas Volvere Volvere So I started doing bachata Prince Royce Later on I gave them the name Prince Royce The reason why Bachata started happening Is because the bachata People started seeing me As a person who respected Their genre of music And that's how I got into bachata Because I started doing it In 1998 When Aventura Was just beginning And now I mean I become a bachata producer I'm telling you right now I'll say it publicly Where I have made My most Money As a producer And as a label Has been with bachata Hasn't been with salsa music The Grammys are so important I am a supporter Of the Grammys I am a supporter Of what they try to do I don't make music To win Grammys To be honest with you I make music For people To love And to follow What one is trying to do Also I make music That the artist Wants to project And hopefully Become superstars If you win Grammys So be it If you don't It's okay But I happen to win A lot of Grammys I've won Thank God But It's not something That I necessarily do For Grammys I know the importance Of it for artists And people who never Won a Grammy Is so important But it took me 15 years Of making After making Hit records On the radio To win my first Grammy And when I won it I was so proud Of winning it But those 15 years Taught me a lot About what's really important Which is The public The public Accepting what you're doing They accept your music You're able to Make a living Out of it I mean People think It's about Making a lot of money Yeah, okay, sure But the first step Is be able To pay your rent El maestro Sergio George Para mí Significa un puente generacional Un puente generacional Que une Valga la redundancia Generaciones Jóvenes Y personas Que ya tienen Una trayectoria Mucho más avanzada Dentro de la música Para mí La experiencia De trabajar con él Ha sido un sueño Hecho realidad Y le estaré siempre Siempre agradecida Y con un cariño Muy especial Por todas las cosas Bonitas El aporte Que ha traído Y el desarrollo Del crecimiento Que he podido experimentar Al poder trabajar con él Yo siento Que esto es un movimiento Que es imparable Porque como te digo No es que la salsa Ha muerto La salsa sigue ahí Nosotros los latinos La tenemos en la sangre Es cuestión De seguir creando contenido Hacerla bien Y ir todos En una misma dirección Hay una nueva generación Defending La heredad tropical Y las raíces Lo que Pacheco y Masuchi Hacieron en los 60's Y todo lo que pasó After that Tito Puente De Machito Y Cachao Y Roselia Y Juan Van Y Nocar Y Cheo Feliciano Y Héctor Lavoe Y Willy Colón Y no That there's a new Group of Kids Defending that And making sure That that doesn't stay In history books That is relevant And That we could Look around And Y decir como que Juntos somos más Que no es necesariamente Que uno tiene que sentarse A componer una salsa Con un ritmo Bailable No, no, no Nosotros lo hacemos en reggaetón O lo mismo Como en el tema Como si nada Junto a León y Torres Como llegas y después te vas Así como si nada Dejando una duda clavada Paseándote por el silencio De mi soledad Que ya es el segundo sencillo del disco Yo eso es una canción que Compuse en balada Y luego Motif la llegó a sales Entonces siento que ahí está Lo curioso de este proyecto Música latina No hay ni siquiera que mirar muy adelante La música latina creo que Es una de las cosas más grandes En el mundo ahora mismo El artista número uno A nivel de números De streaming De giras Se llama Bad Bunny Bad Bunny es latino Y canta en español Nació en Puerto Rico Entonces yo creo que lo que está pasando Actualmente No es ni siquiera en el futuro Actualmente con la música latina Con la cultura latina Ya es algo súper impresionante Que nadie me imagino Que se esperaba eso Hace unos 10 años Por así decirlo Y seguiremos Seguiremos abriendo Y seguiremos derribando barreras Y aportando Y aprendiendo Y compartiendo Y bailando Y gozando Nosotros somos fiestas Somos familias Somos culturas O sea Esa es una cosa hermosa ¿Por qué no compartirlo con el mundo? ¿Sabes lo que digo? So I'm proud of winning the Grammys And I'm proud of what the Grammys does For artists' careers And for the projection that it does for artists But to be perfectly honest with you Most artists that you speak to After they've won multiple Grammys They'll tell you the same thing They don't do it for the Grammys They do it because they love what they do And people There's a way of connecting with the public And people connect with their emotions Through their music So that's the reason why you make music Siento que soy una persona totalmente diferente Puedo expresarme mejor Me siento alegre Me siento divertida Me siento extrovertida en la pista de baile Siento que puedo expresarme mucho mejor Creo que la música latina va mucho con mi personalidad Me enciende de principio a fin Sin importar qué género de la música latina esté bailando Puede ser salsa Puede ser bachata Puede ser merengue Me gusta mucho la música latina Crossover for me is selling my music in my language Not for me to happen to do some other language To try to That's not crossover I said I want to have a crossover Doing my thing My way In my language I said that eight years ago Nine years ago And look what's happening now With Despacito Bad Bunnies And things like that They're doing it in Spanish language So I'm so happy Where Latin music is Is at right now Where it's growing Where it's gonna go It's really unlimited What you're seeing now Is a lot of artists Who are not Spanish speaking Who want to come into The Spanish market And maybe even sing A few Spanish words Which is That was unheard of before I mean maybe It was a dream But here we are And it's only gonna get bigger I think you're gonna see Latin music become The rate it's going It's gonna become The biggest genre of music In the world Because the numbers are there And just have a lot of people And Americans are consuming it Latin American kids are consuming it All of Latin Americans consuming it A lot of Europe A lot of migration into Europe They're consuming it Asia's consuming it So you're gonna start seeing Latin music become At the top The top two or three Most consumed types of music In the world That's gonna happen I know it's a saying In many metaphysical Situated societies They tell you Let go and let God Well it's true Just let it go Put it out there How do I want to live my life What do I want to accomplish And let it go Because you don't know You don't know Where you're gonna wind up Or how you're gonna wind up there But just have it in your mind You want to succeed You want to get there And then just let it take Let life take you So that's what's next I don't know I don't know what's next I'm not even worried about it I know whatever's next Is gonna be Where I'm supposed to be Hello there My name is Sergio George I am a music producer Music entrepreneur Music maker Noise maker Dad Professional All the time Most important With integrity And credibility And a sense of responsibility Sergio George Music trainee Music Music Gracias por ver el video.